Había una vez en un reino lejano, una reina, vamos a dibujar la reina, le hacemos un medio círculo, ahí la tenemos, vamos a hacerle un lindo moño, le tiramos unas líneas hacia arriba, esta es una reina con un moño y arriba le ponemos una linda coronita, muy bien, que linda coronita, nuestra querida reina, vean le hacemos dos rayitas y ya tenemos el cuello, una V y le hacemos aquí un cuello como de encaje, vean haciéndole unos doblecitos ya de salir el encaje, vamos a hacerle unos ojos muy dulcitos, le hago una curva para arriba, le pongo unas pestañitas, le hago un gran ojo, bien lindo, oscurezco el ojo y le dejo una luz blanquita y quedó brillante, vuelvo a repetir, curvita, uno, dos pestañitas bien grandes, una bolita adentro, dentro de la bolita una chiquitica, la cual vamos a dejar en blanco y rellenamos el resto, vean aquí, le hice un par de rayitas abajo como pestañitas abajo, la ceja arriba, una naricita con una rayita, ya está, una sonrisita y vamos a hacerle los labios, dos montañas arriba y una abajo, ya tenemos a nuestra reina, la cual le vamos a poner unos aretitos, aquí se lee un pedacito de la oreja y unos aretitos, nuestra reina, ella gobernaba un pequeño país.